Música Hola que tal amigos, soy nuestro amigo El Pen Y quiero decirles De que Y hoy estamos una vez mas En EGNO Quiero decirles de que se trata este juego Este juego se trata Es como de la época antes así Algo así Es como de la época Antigua Y lo que trae este juego es Que son dos Un sabatán De muy baja gráfica Competirá tras espadas Matándose entre espadas O sea, como mosqueteros Y bien Quien mate Quien asesine primero Les va a aparecer como Como algo Que sale como Eso Les va a aparecer Ustedes tienen que seguir para allá Oh, me asesine Y pues si tío Tienen que ir para allá Y... Y entonces el cel Les va a aparecer en la mitad A veces si, a veces no Ustedes lo pueden evadir Saltando Quitando la espada Con una patada Así Así Bien Ustedes pueden coger otra vez la espada Con solamente Voy a decir como ¿Cómo la cogen? Abajo Espacio Ya Y la tiran Van O sea, presionan Con Con Lo que Lo tengan guardado Con el que corre Con el que camina Ahora mismo Yo lo tengo W A D S Bien Yo presionaré S Espacio Y para tirarla Es como si estuvieran corriendo Y de repente Presionan B Eso Y para cogerla Así de repente Abajo Oh no A la mierda Pues si Brincamos Y Vemos Tío Oh me Bien Brincamos Y damos la espada Tiramos Tiramos La espada Y Vamos Tiramos La espada Oh me Bien Bien Amigos Eso fue Todo Bien Amigos Eso fue Todo Pero Acá Te Ya Presion La Verga ¿No? Gracias por ver el video.